Hay fregados lo sabía, esa cosa ya se me hacía conocida, lo que me faltaba, voy a tener que barrer los pedazos de vidrio que se caigan o si no de seguro me van a regañar. Y si, estoy seguro que ahora por lo menos, hay una persona pensando algo como Oye 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 y no hubiera sido más fácil destruir la máquina, o simplemente agarrar las botellas e irlas poniendo en un mueble o en el piso pero sin romperlas. Y pues no la destruí porque si no el video no tendría chiste, y sobre agarrarlas, pues si lo intenté, pero no sé que demonios tenían que estaban más resbalosas que jabón en cárcel, así que les aviso de una vez que el resto del video voy a ser yo reventando botellas como todo un profesional. Oye Em, siento que están planeando algo diabólico, porque ya pasaron más de 2 segundos y aún nadie me ha venido a vender seguros. Que buena rima.